Lo estoy perdiendo, lo estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga mía, es que una esperanza Recuerda el Puerto Rico, Jenny Rivera Tienes que luchar por ese amor Tienes el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo ser? Que me da todo Todo se lo invento No es posible que se pueda querer más Pensando si no te esperas Y si es mi amor No habrás pedido Que me quita Lo que has vivido Tu consuelo no me aleja de tu luz Son las cosas de la luz No te desспabas Que me quita Es como no me aleja de tu luz No te despertar se